¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Venga de cumbia! ¡Vamos a ganar pareja! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Porque solo trajiste bailar y gozala con Oriol Reyes! ¡Para toda la banda! ¡Para toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Palmoñejas! ¡Todos los jugosos del Valle! ¡Esa noche el juez y su gran amor será ahí! ¡Échale sabor a los chubis y todos los chamacos! ¡Elegidos, elegidos, elegidos! ¡Járate la la pista! ¡Para los exejanos de la noche! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para los exejanos de la noche! ¡No, ya, ya! ¡Elegidos, elegidos! Venta de cumbia 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 Venta de cumbia